1, 2, 3 En el cual estamos llevando a cabo la sesión preparatoria del Parlamento de la Comuna con vista al Plan de Inversión Comunal 2013 por intermedio del Consejo Federal de Gobierno tal y cual como lo establece en el artículo 185 de nuestra Constitución Bolivariana de la República de Venezuela donde por intermedio del Consejo Federal de Gobierno se realizan ciertas inversiones en los planes de los consejos comunales en este caso de la Comuna Sociedad de Aruba donde las comunidades por sí mismas en base del Poder Popular van a establecer los lineamientos y las bases para la elaboración de los proyectos que permitan el desarrollo y consolidación de sus comunidades directamente desde el pueblo la participación y vemos aquí en esta gran asamblea una participación multitudinaria de consejos comunales y dirigentes comunales en función de que han acatado el llamado que ha hecho la Comuna Socialista de Aruba a esta gran asamblea donde todos van a tener la oportunidad de plantear los problemas y priorizarlos de acuerdo a las necesidades que tengan en cada comunidad y resolver de esa manera y generar los proyectos para que el próximo año 2013 sea fructífero en función de la conciliación de esas comunidades Estamos hoy realizando la primera reunión de preparación para darle funcionar y desarrollar el trabajo territorial que así exige el programa del PIC reunido aquí con la comunidad con los diferentes grupos que hacen vida dentro de nuestro sector dentro de nuestro territorio que en este caso nos toca defender el territorio metropolitano o este uno Nosotros por intermedio de nuestra carta fundacional quedamos establecidos por intermedio de un área específica esta área específica es un área de inversión en la cual estamos constituidos por 38 consejos comunales y 19 organizaciones sociales estas inversiones son para el 2013 en la cual están abocadas a nuestras problemáticas y a nuestras necesidades tanto en lo social, en lo político, en lo territorial y en lo económico Es una manera, llamémoslo, participativa y protagónica de transferencia del poder hacia el pueblo donde nosotros como pueblo soberano somos los actores intelectuales de estos fenómenos y de estos cambios de la construcción del socialismo Tenemos que tomar en cuenta nuestras propias potenciabilidades Tenemos el caso de la extracción de agregadores Río del Turbio que viene siendo realmente un punto estratégico para nosotros como comunes el cual nos permite a nosotros construir miles de casas en sustitución de esos ranchos por casas Vemos el caso de Valle del Turbio como nosotros podemos tener una seguridad alimentaria a todo nuestro territorio incluso más allá de nuestro territorio por intermedio realmente de esa economía socioproductiva que estamos nosotros perdiendo dentro del Valle del Turbio y así sucesivamente podemos ir abocándonos a diferentes ideas que nacerán por intermedio de ese compromiso de cada uno de los que venimos empujando esta comuna Tenemos que controlar mi y así sucesivamente vamos a hablar Mucho